La Aureli Tomillo es una empresa agroalimentaria dedicada a la elaboración de conservas gourmet. Para ello, recuperamos técnicas de cocinado antiguas casi desaparecidas, rescatadas de la tradición gastronómica local. En nuestras conservas incluimos ingredientes muy ligados al territorio que le aportan un alto valor añadido y un toque de innovación, como la trufa negra y el azafrán. El resultado es un tipo de conserva diferenciada, acorde a una alimentación saludable sin conservantes, sin colorantes, sin aditivos y libreros. Otra de las actividades que desarrollamos en La Aureli Tomillo es la comercialización de trufa negra. Esta trufa que extraemos de nuestras propias plantaciones la destinamos a la elaboración de nuestras conservas y también a la venta de terceros. Con eso, contribuimos al mantenimiento del ecosistema autóctono de la zona, con la reforestación de especies propias del territorio y a generar riqueza en el mismo. La Aureli Tomillo